Feliz comienzo de semana, la capital del norte de Santander amanece en algunos puntos de la ciudad con lloviznas leves desde la madrugada de hoy. Una temperatura mínima de 23 grados centígrados, una mañana agradable para los nortes santandereanos y cucuteños. Pero debo decir, compañeros, como lo iniciamos en nuestros titulares, que la situación de orden público y de amenazas y de atentados contra exmandatarios y funcionarios en la zona del Catatumbo subocupante en las últimas horas se conoció de un atentado contra el exalcalde del municipio de Ábrego, Uber, Darío Sánchez. Lo más curioso y lo más preocupante de este caso es que es el segundo atentado en su contra en lo corrido de este año. Continúan registrándose hechos lamentables. En esta oportunidad la víctima fue el exalcalde del municipio de Ábrego, Uber Sánchez, quien recibió un ataque con artefacto explosivo, el cual impactó en su residencia. Este es el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta atacan con disparos y luego lanzan un artefacto tipo granada a la vivienda y huyen del lugar. Este sería el segundo atentado que sufre el exalcalde Uber, Darío Sánchez Ortega. Por fortuna en el hecho solo se registraron daños materiales.